Las cabinas móviles para las pruebas de COVID cada vez están al alcance de la población. Una de ellas llegó al Parque Menéndez de Aguachapán, con el objetivo de realizar el diagnóstico a 25 personas, en especial a los comerciantes del mercado, una estrategia fundamental para cortar la transmisión del virus. Una estrategia que se está utilizando, directamente estrategias o líneas directas de casa presidencial, en donde se escogen los lugares y este día, gracias a Dios, fue seleccionado el mercado de Aguachapán para la toma de 25 muestras, al azar, para vendedoras exclusivamente de este mercado. Y de ahí, dependiendo cómo se sale, salen las pruebas ya positivas y de eso las estrategias que se van a tomar. Este mecanismo les permite llegar a diferentes lugares. Antes de hacerse este procedimiento, el paciente proporciona sus datos y posteriormente se realiza la prueba con la técnica de hisopado. Estas cabinas cuentan con todas las medidas de bioseguridad para proteger al trabajador de salud y, por supuesto, al paciente. Ahorita fueron seleccionadas, el mercado fue seleccionado al azar. Es decir, que otros días pueden, por decirle algo, escoger población general de aquí de Aguachapán, otro día pueden escoger qué centros penales, o sea, va dependiendo, las muestras se van tomando de acuerdo a las necesidades. Es un proceso muy cuidadoso y que no toma mucho tiempo. Un beneficio que ha sido otorgado por el gobierno y también por el viceministerio de Transporte por adecuarlas. Pues la verdad, a mí me parece bastante bien, lo veo con buenos ojos, ya que es para beneficio de toda la población. Quiero estar seguro, quiero prevenirme. Pienso yo que esto es lo mejor porque ya que estamos en la calle continuamente y entonces nosotros somos parte de la población y debido a eso tenemos que cuidarnos para no infectar a las demás personas a nuestro alrededor. Las autoridades de salud, al detectar un caso en estas zonas, ya tienen establecido un protocolo con la persona y también para ubicar a los nexos. De esta manera, evitar más propagación. Con imágenes de Ricardo Grijalva, este es un informe de Tatiana Corado para Punto Noticias.